Estoy confundido, no entiendo qué pasó Ayer era yo solo y hoy somos dos Mamá me explicó un día Tu hermanito está por llegar Pero yo no sabía que en mi casa se iba a quedar Necesito besos y abrazos que me ayuden a sentir Que sigo siendo especial en el corazón de mis papás Que desafío el mío, cómo lo voy a lograr Compartir todos mis juguetes, también a mamá y a papá A veces me siento triste y contento a la vez Quiero tener un hermanito, pero solo de una a tres Necesito besos y abrazos que me ayuden a sentir Que sigo siendo especial en el corazón de mis papás Salimos todos a pasear Volvemos enseguida Mi hermanito nuevo Tiene que comer su comida 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 Que me ayuden a sentir Que sigo siendo especial en el corazón de mis papás En el corazón de mis papás Tiene que comer su comida Tiene que comer su comida